Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aircar y como dice aquí el título, el superdeportivo con alas de Clean Vision ya puede volar de una ciudad a otra bueno, posee un motor de origen BMW y también posee un formato que permite desplegar y esconder sus alas para convertirse en un avión este curioso coche superdeportivo acumula ya más de 40 horas de vuelo y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, su nombre es Vision Clean y es una entidad proveniente de Slovakia que el año anterior presentó su propio coche volador se trata de un vehículo que eso sí se sale de la tendencia más habitual para este tipo de propuesta porque no utiliza el despegue vertical VTLO del inglés Vertical Take Off and Landing sino que se eleva como si fuera un avión, es decir, necesita una pista de despegue y aterrizaje este proyecto se llama Aircar y fue presentado de manera oficial al público en 2019 en el evento tecnológico CIE de Shanghai en China como una especie de automóvil con alas capaz de desplegar capaz de desplegarlas y desplegarlas en cuestión de minutos para pasar de ser un automóvil a ser un avión y viceversa bueno, desde entonces este coche estuvo en fase de prueba y ya ha acumulado más de 40 horas de vuelo ahora en este 2021 se dio un nuevo paso en su desarrollo realizando su primer viaje entre ciudades un vuelo de 35 Nitra hasta Bratislava que resultó ser un auténtico éxito como se muestra en su último video bueno, y así en este nuevo video muestra el vuelo completo incluida tanto la maniobra de Speck incluso desde la hierba como la de aterrizaje para acto seguido convertirse en un automóvil y continuar su camino por la ruta Bratislava bueno, como sabemos dado el éxito a estas pruebas desde la mismísima empresa Clean Vision dicen que los siguientes seis meses podría ofrecer un modelo de producción sin duda un tiempo récord con el que esta marca automotriz pretende asegurar, dar creabilidad al nuevo Aircar que va a tener distintas configuraciones, dos o cuatro plazas, pero incluso está planeada una versión anfibia bueno, como se aprecia en este video, de hecho no lo vamos a ver porque no... de hecho no lo vamos a ver porque no... porque no quiero posee un avanzado sistema tecnológico automatizado que permite tanto desplegar como esconder unas alas en función de que si se utiliza por la ruta, por el aire, todo en un tiempo aseguran desde la firma automotriz que ronda los tres minutos bueno, para moverse este Aircar posee un motor de gasolina origen BMW que tiene como potencia 160 cv, aunque se espera que el de producción tenga como potencia 300 cv para así lograr el objetivo de tener como velocidad punta 300 km por hora y como autonomía 1000 km, si bien estas cifras todavía no se encuentran homologadas además es capaz de alcanzar los 2.499 m de altitud bueno, esto fue lo que dijo el cofundador, inversor y piloto de Clean Vision Anton Zahak, cuyas declaraciones son estas con Aircar llegarás a tu destino sin la molestia de utilizar un aeropuerto y pasar por la seguridad comercial puedes conducir tu Aircar al campo de golf, la oficina, el centro comercial o tu hotel y aparcarlo en un espacio de estacionamiento normal bueno, sin embargo como ocurre con todas estas máquinas el problema radica en la homologación para circular por el aire dado que la normativa de los países todavía no permite su utilización y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao